¿Le ofrezco algo de tomar, señor Durán? No, gracias, Olga. Ahora sí, ya me voy. Dígale a Cielo que me va a llegar esos documentos. Sí, señor. ¡Felicidades! Al final me salió ganando. ¿Qué tal, Olga? ¿Estás Cielo? Sí, doctor. Sergio, ¿qué haces aquí? Puedo quitarte unos minutos. ¿Y Marco? Se fue, Cielo. Me dijo que le enviaras los documentos. Está bien. Prepárame un sobre, por favor. Y lo rotulas con la dirección de la oficina de Marco en México. Manda a llamar al servicio y mensaje. Perdón, Sergio, ¿me decías? Sí, que si me puedes dar unos minutos. Claro. Pasa, por favor. ¿A qué fuiste a San Carlos, Marco? A que Cielo firmara unos pagarés por la deuda que tiene conmigo. ¿Para qué? No creo que sea necesario. Pues tiene que pagar, ¿no? Pues sí, claro, que va a pagar. Ella está más interesada que tú. No los pagarés, están de más, hombre. ¿No sería un pretexto para verla? Tal vez. Pero me encontré con el idiota de Sergio. Se va a estar viendo a diario. ¿Y para qué te atormentas? No sé, Lázaro, no sé. Muy bien, señora. Entonces nos vemos en el juzgado. Sí, licenciado, ahí estaré. Con permiso. ¿Lo acompaño? No, no, gracias. Yo sé el camino. Muy amable. Adelante. Gracias. Hija, esas juntas son muy pesadas. Mejor te acompaño, ¿no? No, mamá, pasa. Estaré bien, no te preocupes. ¿Segura? Sí. No creo que Marco quiera hablar conmigo sobre una reconciliación. Así que será un trámite nada más. Una simple cuestión de firmas. Pues me encantaría ir para decirle sus verdades a ese hombre. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora ciudad, buenas tardes. Tomen asiento, por favor. A pesar de que la petición de divorcio ha sido por ambas partes y de común acuerdo, la ley y la sociedad tienen la obligación de hacer un último intento para que el matrimonio continúe. Que haya una reconciliación. Así que este es el momento en que les pido que evalúen su matrimonio. Pongan en una balanza las cosas buenas y las cosas malas. Y decidan si quieren volver a intentarlo y llegar a una reconciliación. Los invito a que platiquen. Los dejo. ¿Tú eres muy bien? Estoy mejor que nunca. Sí, lo sé. Supongo que ya tienes lo que quieres, ¿verdad? Exactamente. Y no es necesario que hagamos plática. Con quedarnos callados nos basta. Pues tenemos que hacer tiempo, ¿no? ¿Por qué mejor no lo aprovechamos, eh? ¡Eras un patán! Hasta en estos momentos lo demuestras. ¿Que no te gustó? La noche que pasamos juntos decía lo contrario. Esa noche nunca existió. Ya la olvidé. ¿Cómo he olvidado cada día que viví a tu lado? ¿Y también olvidaste las veces que te salvé la vida? ¿Y todas las atenciones que tuve con tu familia? No existe otra cosa más que humillar y sacarme de mis casillas. Pues no puedo evitarlo. Me divierte mucho hacerte enojar. Con tu burla has borrado todas estas atenciones. Además, ¿cómo voy a agradecerte algo si me estás cobrando? Pues querías pagar, ¿no? ¡Pues ahora me pagas! Esta es la última vez que me molestas. Ahora me doy cuenta que siempre fue un juego para ti. Pues sí. Sí, la verdad es que me entretuve bastante. Lástima que al final... me aburrí. ¿Qué pasó, señor Durán? Mire, señor juez, las diferencias entre el señor Durán y yo son... irreconciliables. Así que le pido, por favor, no perdamos más tiempo y proceda. Háganle caso a la señora. Evítenos la pena de seguir con esto. Ha sido la peor estupidez que he cometido en mi vida. En dos semanas se dictará el divorcio administrativo. Les llamaré para que pasen a recoger el acta. De acuerdo. Bien, voy a entregarles unos contrarreciivos para que puedan recogerlas. Regreso en un momento. Dos semanas y ya seré libre. Necesito rehacer mi vida. Yo también. Estarás saliendo... Exactamente. Regresé con Miranda. Salúdeme al lado de mi parte. Lo voy a esperar afuera. Adiós, Silo. Ya podrás vivir tranquila. Me sentí tan mal. Marco estaba en una actitud tan prepotente, tan cínico. Y todavía se dio el lujo de besarme. ¿Le correspondiste? Por supuesto que no. Le di una bufetada. Ay, te dije que era mejor que yo fuera contigo. No, no, así estuvo bien. Terminé de convencerme de que es un patán y un desgraciado. Para él fui una cosa, una meta que alcanzar. Además, volvió con Miranda. No, no creo que sea tan tonto. Eso te lo dijo por molestarte. Ay, yo ya no sé. Quiero olvidarme de todo. Y no volver a pensar en Marco Durán. Jamás. Miura, ¿tan mal te fue? Muy mal. Cielo sigue siendo una mujer fría, déspota. Ay, Dios, no sé cómo me dejé engañar por ella. Creer que me quería de verdad. Pues esta era tu última oportunidad para reconciliarte con ella. ¿Y quién quiere reconciliarse? Y todavía se atreve a decirme que está saliendo con ese imbécil de Sergio. A ese es el único que ha querido en su vida. Tú también te portaste como un patán. No se merecía otra cosa, Lázaro. Llegó la oferta para comprar el hotel, ¿eh? Véndelo. No, Marco. Están ofreciendo menos de lo que vale. Tenemos que pelear y sacar un mejor precio. Vamos a estudiar la oferta. Encárgate de eso, por favor. De acuerdo. Un hijo. Un hijo de Marco. No, no, no puede ser, ¿no? ¿Ya estás lista? Sí, mamás. ¿Qué? ¿A dónde van tan temprano? Sí, no va a hacerse unos análisis. ¿No te has sentido bien? No, por eso quiero ir al doctor. Tal vez necesite vitaminas. No vamos a tardar. Vamos, mamás. Hasta luego. Felicidades, señora Durán. Va usted a ser madre. ¿Está segura, señorita? Segurísima. ¿Quiere que le practiquemos otro análisis? No, señorita. No, no creo que sea necesario. Es que mi nieta no se lo esperaba. Eso es todo. Con permiso. Paz. Hija. Un hijo, mamá Paz. Un hijo. Sí, un hijo. Un hijo de Marco Durán. Esto es una bendición. Ay, Dios mío, qué alegría tan grande. Un ser. Un ser que está dentro de mí, mamá Paz. Sí, hija. Un ser que se enfrentará a muchos problemas. ¿Por qué lo dices? Por tu divorcio. Por no tener un padre. Yo voy a hacer todo para él. Oye, ¿no piensas decirle nada, Marco? No, no, porque tiene que enterarse. ¿Por qué es el padre? No sé. No quiero pensar en eso ahora. Déjame con esta alegría. Un hijo, mamá Paz. Un hijo. Un hijo. Y ahora que yo no sé qué, se acabó el encanto. No. No mereces saberlo. Tengo que olvidarla y rehacer mi vida. No puedo seguir así. Ahorita los alcanzo. Le voy a preguntar a Jesús por marifes, ¿sí? Sí, mañana. Bueno, quiero manifestarles antes que nada que se llevan un hotel de primera para una cadena de primera. Aprovecho también para, bueno, es una ocasión algo muy personal, pero aprovecho para presentarles a mi futura esposa, la señorita Miranda Narváez. Miradana Narváez. Miradana. Mi amor, ¿qué está pasando? Bueno, también quiero presentarles a mi socio, quien invirtió gran parte de su esfuerzo en este hotel. El señor Lázaro Robledo. ¿Quieres algo de tomate? No. Ay, en este momento debemos de ser el centro de atracción de todo San Carlos. Y para mí lo que me gustan los rumores. Bueno, discúlpame. Mi amor, es que aparece Cielo con el amor de su vida y tú reaccionas como cualquier hombre celoso. No tienes que aprender a controlarte. Solo quise demostrar que sin ella no se me acaba el mundo, Miranda. Lo que tienes que hacer es olvidarla. Tienes que hacer algo para que este tipo de situación no te ardeje. El peor error de mi vida fue enamorarme de esa mujer. Cálmate, Cielo, por favor. Es un miserable. Acabamos de firmar el divorcio y ya se comprometió con ella. No vale la pena que llores por alguien como él. Y tú me las agallas de decirlo en frente de todo San Carlos. Que igual quedo yo, dime. Voy a partirle la cara a ese infeliz. No, no, Sergio. Mejor vámonos de aquí, por favor. Bueno, vamos por prisa. Yo los espero en el auto. Yo siento que me hago en este lugar. Pues tú dirás lo que quieras, pero esta vez fuiste demasiado lejos. No sé. Pero es lo mejor, Lázaro. Que si él lo sepa que mi vida no es un infierno desde que lo perdí. Buenas noches, Marco. Chiquito. Yo pensaba decirle a tu padre que estás aquí. Pero lo mejor es que nunca lo sepa. Yo sola voy a cuidarte. No necesitamos él. Hija. Buenas noches, mamás. Hijita, no escondas esas lágrimas. Brisa ya me contó lo que pasó. Marco no tiene vergüenza. Ahora espero que entiendas que no puedo acercarme a él, ni decirle que estamos esperando un hijo. Yo no sé ni qué pensar. Ya no le intereso, ni le interese nunca. Yo te prometo que voy a superar este dolor. Pero ese bebé va a necesitar a su padre. No. Yo voy a hacer todo para mi hijo. Todo. Marco nunca nos hará falta. ¿A dónde vas tan temprano, cielo? A la empacadora. Quiero hablar con mi papá. ¿Acerca de lo que pasó anoche? Sí. En todo San Carlos se debe estar mencionando el asunto. Y quiero que él se interese por mí. Todavía no puedo creer que Marco quiera casarse con esa mujer. Era su amante. ¿Por qué no la va a convertir en su esposa? Ay, pero entonces, ¿por qué la denunció? Ah, para que todo el mundo siguiera pensando que era un gran hombre, mamá Paz. Solo espero que algún día pague todo el daño que te ha hecho. Bueno, no pensemos en eso. Ahora lo más importante es este bebé que estoy esperando. Y al que voy a darle todo, mi amor. Tienes que ser muy fuerte, hija. No es fácil traer solo a un niño al mundo. No soy la primera ni la última mujer que lo hace. Yo voy a salir adelante, mamá Paz. Te lo juro. Pero qué casualidad, Dios mío. No me digas que trabajas aquí. Miranda, ¿qué buscas aquí? Ah, vine a consultar unos planes de viajes para mi luna de miel. No sé si estés enterada, pero me acabo de casar con Marco. Felicidades. Ustedes dos son tal para cual. Bueno, es que Marco es un caballero. Digo, en realidad se tenía que casar conmigo. Porque estoy esperando un hijo suyo. Te impresionaste. Claro. Pues es que no te lo esperabas. Sí, tengo cuatro meses. Creo que de hecho tú seguías casada con Marco cuando este embarazo sucedió, ¿no? Eres una. Tengo el coraje que me haya quedado con Marco, ¿verdad? Lárgate de aquí, Miranda. Habrás ganado muchas batallas, cielo, pero yo gané la guerra. Marco es mi esposo y vamos a formar una familia. Tú para él ya no significas nada. ¿Cómo ves? Tú eres infeliz. Me tienen sin cuidado. Así que vete. Sí, claro. No te preocupes. No le voy a decir a mi marido que tú trabajas en este lugar, por Dios. ¿Qué espera para irte, Miranda? Nada. No sabes el gustazo que me dio saludarte. ¿Qué fue lo que pasó, cielo? Miranda estuvo aquí. ¿Por qué tuve que encontrarme con ella? Ya entiendo. No sé por qué pasan estas cosas justo cuando estás más sensible. Se casó con Marco porque está esperando un hijo de él. ¿De verdad? Tenía ganas de gritarle en su cara que yo también estoy embarazada. Pero no lo hiciste, ¿verdad? Eso empeoraría las cosas. Tiene cuatro meses de embarazo, Julián. ¿Sabes lo que eso significa? Sucedió cuando... Cuando Marco era mi marido. Ya sabías que te engañaba con ella. ¿Sí? Siempre fueron amantes. Trata de calmarte, cielo. Ya no me siento segura aquí, Julián. Marco se puede enterar que estoy aquí en México. Yo creo que lo mejor es que me vaya. No, no te precipites, cielo. Miranda no va a decir nada. No le conviene que Marco sepa dónde estás. De todos modos. Mira, vamos a dar un tiempo. Si Marco viene, yo voy a ser el primero en sacarte de aquí. ¿Con quién creen que me encontré? Ay, Dios, no me digas que con Marco. No, peor que eso. Con Miranda, abuela. Vieja descarada. ¿Y qué te dijo? ¿Es cierto que se casó con Marco? Sí, pero eso no es todo. También está esperando un hijo de él. Pero no es posible. Tiene cuatro meses de embarazo. Cielo, cielo. No sabes cuánto lo siento. Oye, Marco debería saber que esa tipa se metió con medio San Carlos, ¿eh? Necesito olvidar. No quiero que todas estas cosas me sigan lastimando. Y para colmo, mi papá llama para darnos una muy mala noticia. No has hablado con él, ¿verdad? No. ¿Qué pasó? René se escapó con todo el dinero y va a ser muy difícil encontrarlo. Esta es una pelota. Cuando nazcas, vamos a salir al parque y te voy a enseñar a jugar con ella. Mira, y esta es una ballena. ¿Te gusta? Te voy a enseñar a creer mucho el mar, mi amor. No sabes lo mucho que te quiero, ¿eh? Eres todo para mí. Todo. Dice a la maestra que ya puedo presentar los exámenes. Hasta me ofreció trabajo. Qué bueno, Brisa. Pero creo que debería seguir estudiando. Déjame ayudarte, cielo. No es justo que nos manté en casa todas. Si no las mantengo. Sí, mi abuela nos ayuda con sus ahorros. Si me permiten, yo puedo encargarme. No, eso no. Si mi trabajo tienes. Ay, no te dije. Me ofrecieron un buen proyecto y es aquí en México. Lo aceptaría dejarte, Paz. Ay, lástima que no tenga amigos de mi edad, don Leóncio. Usted sí que es un tipazo. Mamá Paz, ¿no debería ya hacerte de rogar? No, yo no. Cuando nazca tu hijo, veremos. Te amo, mi amor. Te amo y quiero gritarlo al momento entero. Que sepa que Marco Iván se dejó vencer. Y que se me dio a tus pies. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en él? ¿Por qué? Ay, es niña, cielo. ¿Niña? ¿Y cómo está? Muy bien. ¿Estos son sus ojos? Sí. Y estos son sus pies. Y estas son sus manitas. Ya está totalmente formada. Y es muy activa, ¿eh? Se la pasa todo el día moviéndose. Igualita que su madre. Vístete, te espero en el consultorio. ¿Oíste, mi amor? Estás perfecta. Toma estas vitaminas, las necesitas. Está bien. Perdón. Pensé que estaba sola. Luego te digo cómo va el bebé. Sí, por favor. ¿Qué bebé? Ayer nació un bebito con una malformación cardíaca. Lo tuvieron que operar de emergencia. Está en la unidad de cuidados intensivos. Todo el hospital está muy preocupado por él. No creen que se salve. Pobrecito. Su padre está desesperado. Por más dinero que tenga el señor Marco Durán, no puede comprar la salud de su hijo. 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 ¡Gracias!